Hola chicos, ¿cómo están? Les saluda la tía Liza. Ustedes dirán, ¿qué hace la tía Liza en una casa de cartón? Pues les cuento, en mi casita vinieron dos amiguitos que no tienen casita y es por eso que les construí esta casita de cartón para que tengan donde vivir. Y les voy a presentar a estos amiguitos que seguro ustedes les salen el nombre. ¡Miren! ¡Sí, chicos! Es un gusanito, es un gusanito súper, súper chiquitito. Y también viene otro amiguito. ¡Hola! Este amiguito es una culebrita, pero esta culebrita es más larga, 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 larga que el gusanito, chicos. Y estos dos amiguitos me contaron que han venido a mi casa. Es para contarnos a ustedes y a mí una cancioncita que seguro les va a gustar a ustedes. ¿Ok, chicos? ¿Quieren aprenderla? ¡Sí! Ok, chicos, vamos a empezar, ¿ok? ¡Tic, tic, tipitipitín! Soy un gusanito de marfil. ¡Toc, toc, tapatapatán! Soy una culebra de cartón. ¡Ya me baño en la piscina! ¡Ya me chaco de la esquina! ¡Tic, tic, tipitipitín! Soy un gusanito de marfil. ¡Toc, toc, tapatapatán! Soy una culebra de cartón. ¡Tic, tic, tipitipitín! Soy una culebra de cartón. ¡Tic, tic, tipitipitín! Soy una culebra de cartón. ¡Oh! Espero que les haya gustado la canción de estos dos amiguitos, chicos. ¿Y si se dieron cuenta? Que el gusan es más chiquitititito. Es más chiquito que esta culebra que es muy, muy larga, chicos. ¿Se dieron cuenta? ¡Espero que sí! Estos amiguitos se despiden de ustedes, chicos. Ahora sí, chicos, la tía Luisa quiere pedirles un gran favor. ¿Qué necesitan con el papito y con la mamita? Ustedes puedan buscar en el dormitorio unas medias de los papis. A ver cuáles son las medias más largas. Si son las de los papis o las medias de ustedes. ¿Ok, chicos? Y otro buenito pueden hacer también. Ustedes pueden irse a ver en un espejo. Ya sea en el baño o en el cuarto donde haya un espejito. Y mirarse con el papi y con la mami. Y sacar las lenguas. A ver cuáles valemos más cortitas. Si la de ustedes o la de los papitos. Bueno, chicos, esto ha sido todo. Y espero que les haya gustado mucho. Con mucho cariño del cuarto de la tía Luisa. ¡Nos vemos! ¡Chao!